El sitio donde caer cuando estoy herido La risa como un diamante oculto en el mar La gente cruza, pasa y abra, sola cruza, pasa y abra, sola cruza, pasa y no hace nada La gente, vos y yo como manada, vos y yo como manada, vos y yo Un niño en manos de hombre y ojos de vidrio Regala hojas de ti lo que no vendió Las calles son el refugio de los vencidos Los sueños mueren de frío en un escalón Los sueños mueren de frío en un escalón La gente cruza, pasa y abra, sola cruza, pasa y abra, sola cruza, pasa y no hace nada La gente, vos y yo como manada, vos y yo como manada, vos y yo El sitio donde caer cuando estoy herido La gente, vos y yo como manada, vos y yo RISO en un escalón La gente cruza, pasa y abra, sola cruza, pasa y abuelo La gente cruza, pasa yon, as짝 es la lustra, pasa y oyun